Hola, hola, buenas noches! ¿Dónde están las mujeres chingonas? ¡Qué bien, sus amigos! Vamos a empezar con una canción que nació en la ciudad de Nueva York y la pusimos en una pelota chino de pachilleros Una pelota como la que nos estamos poniendo hoy en Topinejo Vamos a ponernos una marroquera chingona Vamos a bailar ¡En serio! ¡Fúnicas! Vamos a bailar ¿Dónde están las chingonas de arriba? ¡Arriba el pomo! ¡Arriba las chingonas de abuelos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dónde están las calles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!